Buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con el Bitcoin, que aquí tenemos el gráfico en gráfico horario vemos como está retrocediendo un poco después de la subida de ayer bueno, es lo normal, un poco va a consolidar esa zona ya dijimos que podía ir a esta zona de los 10.548 más o menos, este nivel de aquí parece que en esa zona ha encontrado de nuevo el soporte y desde ahí poco a poco pues debería volver a la carga, a ir a por los 11.078 a intentar romper esa resistencia todavía le queda semana, le queda todavía hasta el domingo para intentar acercarse a esa zona pero bueno, ya decíamos que cerrando más o menos en esa zona de 10.700, 10.800 era una buena zona para cerrar la vela de esta semana vamos a poner el gráfico en diario para ver cómo está y ya veis la vela de hoy, corrige un poco, se va hacia esa zona de soporte que son las dos velas anteriores las del día 22 y día 23 y bueno, el día no creo que sea hoy tampoco, no irá mucho más creo que se quedará más o menos ahí, podrá recuperar más o menos la zona de 10.650, 10.700 en algún momento pero más o menos la vela de hoy yo creo que será de este estilo como la que tenemos ahora y no cambiará mucho al cierre la vela de mañana sería ya más interesante porque es la que nos tendría que marcar una ruptura o la de mañana o la del domingo por encima de este límite que nos ha dejado ahí estas dos velas en el cuerpo de estas velas, en el 10.733 más o menos y una ruptura por encima de ese nivel pues nos llevaría otra vez ya a la zona de los 11.070, 11.080 que ahí es donde se encontraría con una resistencia muy importante que ahora mismo haría el límite entre marcar un doble suelo en principio el rebote de ayer fue muy fuerte en zona de soporte, eso es muy significativo si hubiera estado dudando en esta zona varios días la cosa hubiera sido un poquito para pensar que igual podría haber roto la línea de tendencia pero el rebote tan fuerte que hizo pues nos hace pensar que esta línea es bastante válida en el medio plazo y lo único que estamos en una fase nueva de acumulación tuvimos una fase de acumulación aquí aquí llegamos a una zona de máximos en la que no pudo con ella y aquí está otra vez de nuevo acumulando es como continuar con esta acumulación que había aquí en esta zona de aquí y desde esa zona lo más normal es que poco a poco vaya saliendo al alza y una vez que rompa los 11.080 es cuando ya vamos a ir a por los máximos anteriores si miramos el gráfico en semanal vemos como la vela de la semana ha llegado a tocar esa línea ya está cerrando en la parte alta de nuevo y yo creo que estamos a 3-4 semanas de ir a romper los 12.266 3 o 4 velas aquí en este gráfico semanal le faltan para intentar ir a romper esa zona bien vamos a ver un poco como están las altcoins que tuvieron también una reacción importante ayer hay algunas como cardano que están subiendo hoy bien fijaros un 9,4% ya decíamos todos estos días que estábamos en zona de mínimos y sale ya definitivamente a lanza rompe la línea de tendencia bajista una subida del 9,5% que está muy bien a Eternity también parece haber tocado suelo hoy ha hecho a mago de subir se ha ido la cotización abajo ahora pero nos ha dejado una mecha bastante interesante porque mañana seguramente volverá a ir hacia esa zona la mecha pues es porque el Bitcoin está retrocediendo un poco pero el mercado está ya tocando suelos y en cualquier momento todas van a ir subiendo como hemos visto aquí Algorand ya tuvo un pequeño rebote ayer hoy lo mismo ha intentado subir la mecha se ha quedado arriba la vela se ha ido un poco para atrás pero bueno está haciendo esos intentos de romper estas tendencias bajistas y en cualquier momento lo va a conseguir como ha hecho Cardano AirSwap ayer tuvo el rebote en esa línea de tendencia hoy vuelve a apoyarse en ella también está queriendo salir de ahí todavía no lo ha conseguido porque tiene que hacer una vela claramente que supere toda esta zona de aquí tiene que hacer una vela así que supere toda esa zona mientras no haga esa vela pues va a estar complicado pero en el momento que la haga va a salir con bastante fuerza al alza Atom ayer también tuvo un rebote importante hoy mantiene esas ganancias intentando romper la línea de tendencia bajista todavía no puede ya explicamos el otro día que muchas de estas monedas llegarían hacia esta línea se frenarían incluso podrían hacer un retroceso y la subida fuerte va a ser cuando rompan estas líneas porque ahora ya no ha habido continuidad digamos en el movimiento ha habido un mantenimiento del nivel pero no ha habido continuidad y la continuidad se va a producir cuando se rompan las líneas bajistas en el momento que se rompan esas líneas bajistas empezará a subir con fuerza y varios días seguidos posiblemente hacia esta primera resistencia importante que tiene el 5.350 pero lo digo de Atom y lo digo de todas no solo de Atom van también ayer rebotó bastante hoy retrocede un poquito también le cuesta salir también de esta zona hablamos lo mismo que de la otra pues tiene que haber una vela que rompa con toda esta estructura de aquí de suelo mientras no haya una vela que rompa con esa estructura pues bueno no sale con decisión al alta hacia la resistencia siguiente básica tensión token bueno está en la zona de suelo también y sin romper todavía nada decisivo ayer simplemente fue el pistoletazo de salida como avisando de que ya hemos tocado suelo pero todavía no ha salido del suelo Binance bajando solamente un 1% también en una zona más o menos de suelo hoy a la mañana ha estado bastante positivo si la vela cerrase en la parte alta del día rompería con esas tres últimas velas y posiblemente habría avance pero de momento está en la parte baja seguimos Chiliz retrocediendo un poco tampoco sale de esa zona tampoco rompe la línea de tendencia bajista de momento pero todas ya nos han marcado el camino ayer CHR lo mismo ayer nos marcó esa vela alcista hoy retrocede un poco todavía no hay la fuerza suficiente como para un rebote pero están intentando acaparar esa fuerza para ese rebote Koti que ayer subió fuerte hoy retrocede un poco se frena en la línea de tendencia bajista está a puntito de pasarla pero le va a costar todavía un poco más unas horas más un día más CRV sigue cayendo no acaba de levantar está apoyándose en esta línea eso es cierto mientras esté ahí apoyándose pues no caerá más pero no acaba de hacer una vela claramente alcista que le lleve a rebotar hacia la zona por lo menos de los 2100 CTSI no sé si la he comentado no, CTSI no la había comentado también parece haber encontrado suelo pero no hace la vela definitiva que le dé ese movimiento alcista DAS pues lo mismo también ayer hizo un amago de subir no acaba de despegar de esta zona están todas ahí en ese punto bastante interesante pero que no acaban de salir con claridad al alta están esperando yo creo ese movimiento que les tranquilice en el Bitcoin DOT se había comportado bien estos últimos días hoy otra vez un poquito perezosa parece que quiere volver a caer a 38300 para volver a buscar apoyo en esa zona ELF tampoco acaba de despegar pero también da la impresión de que en estas últimas cuatro velas ya ha hecho suelo ENJ retrocede otra vez lo que había ganado ayer está ahí tonteando con esta línea bajista no acaba de ponerse claramente por encima de los 1458 y hasta que eso no ocurra pues no llega al rebote serio pero todas tienen buena pinta Ethereum cae un 1% no acaba de recuperar esa resistencia de los 0,03287 Fed ayer tuvo una subida muy fuerte y hoy aguanto un poco en la parte alta todavía no recupera el 561 que es resistencia ya lo sabemos FIO retrocede está cogiendo otra vez mala pinta la pinta de los 2-3 últimos días era buena la vela de hoy no me gusta mucho todavía no ha perdido los mínimos pero hay que tener precaución si pierde el mínimo evidentemente es salirse de ahí al principio yo creo que va a haber un rebote pero si pierde el mínimo es salir pitando o ir pitando de ahí si pierde el mínimo el oro lo seguimos teniendo bajando fijaros que no ha tenido prácticamente rebote y el Bitcoin sí o sea que el Bitcoin está comportándose a su manera no está siguiendo el oro para nada ICX bajando un 2,4% ayer intentó acercarse esos 3870 que ahora son resistencia y hasta que no supere ese nivel tampoco vendrá el rebote serio simplemente ha sido marcar el mínimo para después los próximos días producirse el rebote y OTA pues lo mismo ha marcado también el mínimo ya y los próximos días para producirse ese rebote que le lleve hacia la línea de tendencia bajista primero y después a romperla y a objetivos superiores Cava pues lo mismo también ayer rebote un poco pero no acaba de despejar despegarse de los suelos Kyber Network también parece haber tocado suelo pero tampoco acaba de hacer una vela rompedora yo creo que la vela esa la va a hacer mañana algunas quizás hoy al cierre pero la mayoría mañana generarán esa vela de ruptura de esta zona de suelos ruptura me refiero a la alza len retrocediendo de esta no me fío mucho todavía porque esto es un doble techo muy claro y todavía no ha hecho una caída decente como para como para esta figura podía caer a la zona de 3.241 como mínimo link retrocede pero muy poco para la subida que tuvo ayer es la primera que rebotó de todas este es el tipo de velas que se buscan en todas estas que están en la zona de suelos velas que rompan con todo el movimiento anterior y en el caso del link es posible que los próximos días se nos vaya hacia la zona de 104 más o menos 104.000 esa zona seguimos un poco Matic no acaba tampoco de salir del mínimo ayer tocó esos 167 prácticamente y desde ahí debería empezar a subir pero todavía le está costando como a todo el mercado la tarde de ayer fue muy buena pero ya sabemos que lo que decíamos ayer cuando un tren va en una dirección a una velocidad primero se tiene que frenar cuando se frena del todo tiene que volver a acelerar en el otro sentido si quiere cambiar de velocidad no o sea de sentido perdón si quiere cambiar de sentido tendrá que primero frenar una vez que se frena acelerar entonces siempre en ese momento de parón es en el que estamos ahora y nos toca acelerar en el otro sentido Nano también pues rebotó claramente ayer desde los mínimos y está en esa zona que también posiblemente le dé movimiento los próximos días hacia la zona de los 804 810 casi todas están en un precio ideal para entrar casi todas la que igual está más alto es Link ya pero casi todas las demás están en un precio bastante aceptable bueno se ha escapado también un poco Cardano hemos visto pero precisamente justo esas dos eran las que más destacábamos a la hora de reestructurar la cartera en el webinar que hicimos en el Discord el otro día Cardano y Link sobre todo destacábamos Link pero también hablábamos de Cardano que eran dos para reestructurar la cartera y cambiarlas por alguna otra que estuviese mal también OGN también con buenas intenciones la vela de hoy es muy interesante esta es de las que está como más avanzado el movimiento para salir de la zona de mínimos creo que la vela de hoy va a terminar bien va a terminar en la parte alta y si termina en la parte alta rompe un poco con toda la estructura de suelo y le podría dar lugar a movimientos alcistas fuertes hacia la zona de 2687 en un primer momento Ontology también parece haber salido de ese mínimo con estas dos velas la de ayer claramente era una vela de rebote desde el suelo y la de hoy parece que confirma ese movimiento bien que más bueno QLC también subiendo un poco poco a poco se va saliendo de esa situación y se va acercando a ese nivel de resistencia de los 173 Qtum sigue estando a buen precio ayer subió un poco pero hoy vuelve a bajar un 0,5% así que sigue estando a buen precio RCN poco a poco va saliendo de esa zona es de las que mejor pinta tiene ahora mismo con esta vela superando las tres anteriores y con posibilidades de subir otra vez hacia la zona de 500 con rapidez REN ayer tuvo un rebote ya interesante también hoy nos vuelve a dar otra oportunidad de comprar a precios atractivos muy cerca del soporte de 1588 creo que es buena zona ya no es lo mismo que comprar en 4800 como era aquel día que decíamos esto está totalmente fuera de control pues ahora ya no ahora ya es zona de empezar a acumular RLC lo mismo es zona de empezar a acumular esta zona de los 8000 podría caer un poco más pero bueno esa zona ya es buena para empezar a acumular vamos a ver qué más tenemos por aquí Strati rebotando un poquito de esa zona de soporte STX la verdad es que muy mal un 5,7% abajo teniendo un evento en 5 días un evento que no ha descontado todavía pues es un comportamiento muy malo y ya pues quedando solo 5 días no le veo tampoco demasiada esperanza como mucho pues la zona de 1836 1980 porque si no es que tendría que hacer una subida bestial un día para llegar a estas zonas de 2400 que en principio era una zona que yo pensaba que la pasaría con facilidad pero visto lo visto pues no Teta sigue subiendo sin más está muy cara esto ya no es cuestión de seguir detrás de los precios si sigue subiendo pues que siga subiendo enhorabuena a los premiaos la lotería pues no es lo mío Tomochain retrocede un poco llevaba varios días subiendo bastante bien hoy a la mañana ha llegado a estar por encima de los 9000 ha llegado a 9200 pero ahora retrocede un poco por debajo de la resistencia de los 8464 daba la impresión de que iba a llegar un poco más pero se ve que no tenía tanta fuerza Tron más o menos estable en esa zona parece que ha roto esta línea bajista pero no coge fuerza como para subir de momento en principio el objetivo sería 262 pero debería haber estado mejor ya hoy seguimos un poco a ver que más tenemos por aquí Wabi sigue estando en unos precios muy 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 interesantes todavía bajo esa tendencia bajista todavía sin romper nada interesante nada importante pero con el toque de atención que pegaron ayer todas yo creo que en cualquier momento también esta va a subir con fuerza Waves se mantienen positivo también estos últimos días buen comportamiento WRX perdón ayer salió con bastante buena intención a lanza pero el cuerpo de la vela no cerró por encima del día anterior y el de hoy tampoco y hasta que no tengamos una vela claramente por encima pues no vendrá el movimiento bueno como en todas las demás Walton Chain lo mismo misma estructura en casi todas ahí en esa zona de suelos ayer me decía uno es que todas las ves bien me gusta cuando distingues las que mejor ves es que ahora mismo está el mercado todo todo el mercado para rebotar entonces bien bien están casi todas como para rebotar yo no sé exactamente o sea yo de entrar en alguna entraría en las que en las más sólidas pero es que todas están para rebotar y no sabes cuál va a rebotar primero irán saltando unas luego se sumarán otras yo no sé si Walton Chain va a saltar primero y después de saltar Walton Chain cae o sea salta tezos o yo que sé no lo sé el orden no se sabe nunca sabes que están ahí a punto y empezarán a saltar unas y luego otras Stellar también rebotando mucha mejor pinta que ayer esta vela es bastante más interesante que muchas de las que estamos viendo hoy con posibilidad de llevar el precio hacia la zona de 748 Monero estable en esa zona de arriba cerca de la resistencia muy estable Ripple alcanza otra vez la resistencia parece que quiere superarla veremos a ver porque si la supera podría ir hasta la línea azul Tezos también con buen aspecto de querer hacer un suelo pero todavía no se puede descartar que no vaya otra vez a la zona de 1900 o 1900 algo pero sí que está en una zona que parece un suelo claro ZK no acaba de salir tampoco de esa zona en cuanto se mueva con claridad y supera esta zona de los 5300 se irá hacia la línea azul como mínimo Origen ayer rompió la línea bajista hoy está corrigiendo un poco pero es de las que más avanzado lleva este movimiento salió claramente de esta zona de mínimos esta zona de aquí que es lo que decimos que la mayoría de los gráficos deben superar esta lo hizo ayer ya es decir va con avance es verdad que hoy está retrocediendo un poco pero seguramente solo sea una consolidación para volver a subir hacia la zona de 6300 Zilliqa sube pero es que Zilliqa pues cada día hace lo que quiere un día sube cuando estaba el mercado bajando al otro día baja cuando el mercado está subiendo ahora mismo hay que modificar esta línea hay que ponerla en esa zona y si supera esa línea pues entonces nos podemos esperar movimientos hacia la zona de 177 pero mientras no supera esta línea pues nada y ZRX ayer rebotó también está en una zona súper interesante para acumular porque también en cualquier momento va a pegar un salto importante hacia la zona de los 4350 hay muchísimas oportunidades están ya habéis visto casi todas en precios óptimos para empezar a acumular esta misma ZRX la veo genial en esos precios y bueno ya habéis visto muchas otras IOTA no sé un montón de ellas en precios muy atractivos así que el mercado nos vuelve a dar oportunidades para los próximos días seguramente que tendremos subidas en esas altcoins que estamos comentando y nada vamos a terminar con el Bitcoin a ver cómo lo tenemos lo vemos ahí cerca de los 11600 de nuevo parece que aquí consolida ese soporte que no lo tengo dibujado pero que comentábamos en el vídeo de anoche este soporte de aquí que era factible que se fuera ahí a esa zona y justo prácticamente ha tocado ese nivel el que no haya visto el vídeo de anoche os recomiendo que veáis el vídeo porque en el vídeo de anoche se analiza muy bien toda esta situación y se ve por qué hace este movimiento de vuelta a este nivel y desde ahí posiblemente vuelva a recuperar el primer paso es superar los 10639 y consolidar por encima de ellos y el siguiente paso es romper los 11765 que nos ha dejado ahí voy a dejarlo marcado porque luego la gente de un día para otro se olvida los niveles que vamos comentando pero si lo dejamos marcado pues ahí lo tenemos y lo normal sería hoy en algún momento volver a superar 10639 consolidar esa zona incluso tocar el 10763 puntualmente pero luego volver a consolidar esa zona y ya seguramente para o final de la vela del día de hoy o mañana intentar atacar esos 10763 para volver a ir a la alta y el fin de semana no sé cómo será espero que sea tranquilo espero que que no haya demasiado movimiento y quizás a última hora como siempre los domingos pues empiece a ir otra vez hacia arriba para cerrar la vela semanal lo más alto posible y empezar la siguiente con más fuerza porque es posible que la siguiente semana tenga el mercado bastante fuerza ¿no? esta ha sido una semana de transición teníamos la semana pasada una vela semanal muy fuerte esta ha sido un poco de corrección terminará la semana mejor seguramente y la siguiente semana es posible que sea una semana ya bastante más interesante y no hay mucho más que comentaros de momento lo que os digo veros el vídeo de ayer por la noche que está muy interesante y al que le haya gustado este vídeo que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos dadle a suscribir y a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo porque si no no os avisará y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego